Con una inversión de más de 8 millones de pesos, el gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y la maestra Esperanza Méndez Vásquez, alcaldesa del municipio de Jalapa, hicieron entrega de 65 viviendas del programa Casa Amiga en cinco comunidades de la demarcación, un evento simbólico que se celebró en el ejido Emiliano Zapata. El dinero aportado por el gobierno del presidente Peña Nieto a través de la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda es de 64 mil 392 pesos con 6 centavos, y el aporte del gobierno del estado a mi cargo es de 61 mil 107 pesos con 94 centavos. Y el ayuntamiento nos ha ayudado con diversas acciones, diversos servicios, materiales de construcción y apoyo a las familias que trabajaron en sus viviendas. En total, las 65 viviendas que hoy les entregamos costaron un total de 8 millones 157 mil 500 pesos. La alcaldesa de Jalapa, Esperanza Méndez Vásquez, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco, la profesora Neida Beatriz García Martínez, coincidieron en señalar que Casa Amiga es un programa que ayuda a los tabasqueños a tener una propiedad para protección de la familia. Y en el caso de Jalapa, es el segundo año de forma consecutiva que es beneficiado. Hoy damos gracias al gobierno del estado por lograr consolidar más hogares a través del programa Casa Amiga. Un programa que beneficia por segundo año consecutivo a familias de diversas localidades de Jalapa. Muchas gracias, don Arturo, por estas viviendas dignas que hoy nos dan. Estas acciones agradecen por lo que le manifestamos nuestro respeto y gratitud. Porque Casa Amiga es el rostro de este gobierno que busca mejorar la calidad de vida de los tabasqueños al otorgarles una vivienda digna, pues de esta manera cambian sus vidas. Ahora que se ha vuelto realidad el sueño de toda familia, una morada de paredes firmes que los abraza y proteja. El patrimonio es de ustedes y de sus hijos. Cuídenlo y consérvenlo, ya que estas acciones que hoy se entregan se complementan a las de años anteriores y que han beneficiado ya un total de 14 comunidades de este municipio de Jalapa. Con un total de 155 casas amigas.